Entonces que se diagramó, que se pensó este torneo de Liga Paranaense y que daría comienzo en algún momento, se habló de una fecha, el 17 de noviembre. Estuvo Juan allí en el sorteo, así que ya lo saludamos. Juan, ¿cómo estás? Buen día, gracias por atendernos. Darío Rodríguez, mi nombre, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Darío? Muy buen mediodía para vos, para toda la audiencia, la teleaudiencia y la gente de Crespo. La verdad que, bueno, bien, estamos bien. Se realizó el sorteo el sábado, como bien destacabas, la gente de la Liga me convocó como invitado para realizar el sorteo y hay muchísimas expectativas con el arranque de la competencia, que sería, como bien marcabas vos, el próximo 17 de noviembre, pero todo supeditado a que el gobierno provincial y el gobierno municipal aquí en Paraná den el mismo vuelo, cosa que hasta el día de hoy te podría decir que la veo difícil, de todas maneras, en el ámbito liguista y expectativa, por algo realizaron el sorteo, Alejandro Schneider y los restos de los dirigentes de la Liga, incluso los de los clubes, tienen la ilusión de poder estar jugando esta Copa de la Liga 2020, denominada Luz Potti Brunengo, en homenaje a que fuera en su momento un gran jugador de nuestro ámbito y que, bueno, como viene haciendo la Liga año a año, reconociendo a todos sus protagonistas, tanto en el estado de dentro y fuera de la cancha. Ahora, Juan, contanos un poco cómo va a ser la modalidad de dicho campeonato, porque nos había comentado Alejandro Schneider precisamente que era algo más o menos similar o modo mundial, ¿cómo se ha trazado, diagramado dicho campeonato? Bueno, se plantearon cuatro clubes que van a ser sede de la primera ronda, estos clubes oficiaron de cabeza de serie en el sorteo, estamos hablando de Atlético Paraná, del Club del Grano, del Atlético Neuquén Club y de Don Bosco, en las canchas de estas instituciones se van a estar jugando cada una de las zonas, que está integrada por cuatro equipos, son en total 16 elencos los que van a estar participando de esta competencia y los dos primeros de cada grupo van a estar accediendo a lo que tiene que ver con Playoff, está previsto que en una final única se juegue en el estadio Pedro Múltiño Atlético Paraná, con obviamente los dos mejores equipos que van a llegar a esa instancia, la idea, la modalidad es jugar todos los días, a partir del 17 si se lo habilita, el 17 en una sede, el 18 en otra, el 19 en otra, el 20 en otra, y así de manera ininterrumpida, cada cuatro días arrancando con un nuevo grupo hasta completar las tres fechas y después comenzar con los Playoffs, va a ser algo muy express, claramente, que se va a definir muy rápido y que, bueno, va a tener condicionamiento sin presencia de público, con un protocolo estricto, con la necesidad de que, bueno, de los clubes no poder absorber los gastos, entonces la liga se va a hacer cargo de todo, para esto se ha decidido, bueno, transmitir los partidos, va a haber un streaming oficial que va a estar dando el servicio de televisación de todos los encuentros, este streaming va a tener un costo por la actualidad en torneo de 500 pesos y, bueno, va a tener la chance la gente de acompañar a sus equipos a través de plataformas, ¿no?, porque se va a transmitir las diferentes plataformas de la liga para vencer el fútbol, destacando que, bueno, va a haber premio económico para el campeón y que, a su vez, los costos van a estar todos absorbidos por quien organiza, en este caso, que es nuestra liga, ¿no? Ahora, 500 pesos por todo el campeonato, me decís, Juan. 500 pesos, Darío, por todo el certamen, incluye no solo los partidos de los cuales uno es hincha, sino de poder gobernar la hincha completa, desde el primero hasta el último. Bueno, obviamente que... ¿Está estipulado, Juan, los días que se van a estar jugando y los horarios? Uno de los días, como te decía, atacando el 17, el 18, el 19, esto siempre y cuando esté habilitado, y los horarios serían dos, el de las 15.30 y el de las 17.30, porque se jugarían los dos partidos de cada grupo el mismo día, que estaban mostrando ahí en pantalla los grupos, y, bueno, la idea es poder terminarlo lo antes posible. Es la necesidad de muchísimos jugadores de la liga en sí de poder entrar en actividad. Los planteles están entrenando hace aproximadamente un mes, con muchísima ilusión de poder volver a las canchas. Y, bueno, como muchas cosas se han normalizado, desde la liga creen que, bueno, se puede llevar a dar. Por ahí muchos hablan de que esto llevaría también a que elito en las ligas libres. Y, bueno, está claro que el condicionamiento es diferente, porque acá estamos hablando de uno o dos partidos por estadio, con todos los protocolos que, bueno, que están al alcance, mientras que en un torneo libre tenemos entre 10 y 12 canchas, bien para nada, y con 10 o 12 partidos simultáneos. La verdad que uno pensar en la vuelta de los torneos libres lo es difícil, pero, bueno, como esto aparte tiene un quinto oficial, está claro que están dando las condiciones para que se pueda realizar. Insisto, va a depender del gobierno provincial y luego de que nuestra municipalidad de Paraná apruebe la posibilidad de disputa. Y te vuelvo a insistir, en el ámbito liguista veo un entusiasmo y una seguridad importante de que van a poder jugar, logrando algo que, bueno, para muchos era impensado, porque cuando hablábamos de la vuelta a la actividad hace dos o tres meses se decía que en el interior no íbamos a tener ningún tipo de competencia oficial y Paraná era una de las que estaba por ahí acompañando esa decisión y hoy estamos hablando de que estamos a la vuelta de la esquina de la posibilidad de jugar un campeonato. Todo depende entonces de cuando lo autorice el gobierno. Esto sería el 17 de noviembre, bien decíamos la fecha, hasta fines de noviembre se van a jugar todos los días. Cuando decimos todos los días, ¿también hablábamos de sábado y domingos? Todos los días, de manera continua, es la idea inicial. Esto puede llevar a cambiar, obviamente, dependiendo a una fecha clave. Pero bueno, arrancarían con la zona A, o sea, la primera sede sería el Atlético Neocentivo, que tiene una cancha muy mejorada, una cancha que, bueno, el gobierno ha colaborado, si no me equivoco, para el sistema de riego nuevo y habitualmente, vos conocés, Darío, de cubrir el ámbito liguita, una cancha que era tierra y piedra, hoy tiene un césped que, la verdad, es muy bueno y permite que se juegue a otras cosas. Seguro, seguro. Bueno, nosotros nos alegramos muchísimo porque, bueno, todo lo que hemos acompañado o acompañamos el fútbol, permanentemente lo hacemos en tiempo presente y futuro, ojalá que también, de la vuelta a la competencia, ¿no? Estamos pasando por este momento terrible con esta pandemia. Y bueno, a ver si se puede realizar entonces esto, que cuente con la veña del Estado, que autorice para tener ese torneo oficial allí, la Liga Paranáense. Damos vuelta a la página, vos un ratito más de tu tiempo, Juan, y te quiero preguntar por la situación del básquetbol, el básquetbol que en la APB nos suena a través de un representante local como es el Club Atlético Unión. Hay novedades, hay información de hace pocos días, ¿no? Bueno, sí, hubo elecciones y el oficialismo se pudo imponer en cuanto a la continuidad de la APB en un entorno también de pandemia complicado y en donde la oposición aparecía con fuerza, pero bueno, los 18 votos definieron que el oficialismo siga al frente de la conducción del básquetbol local. Fue, si no me equivoco, 10 a 8 el resultado final. Y por ahí, bueno, con algunas escaramuzas con el Club Atlético Patronato porque el representante del básquetbol, Rojinegro, estaba del lado de la oposición y, bueno, el club está a favor del oficialismo, claramente porque la gente del básquetbol forma parte de quienes se han plantado en contra de la actual comisión directiva y acompañan a Sebastián Bárquez en su intención de ser presidente de Patronato. Así que una cosa enganchó con otra y hoy la repercusión más grande está dada por eso, ¿no? Porque en las redes sociales se han expresado con por ahí un poco de enojo con la dirigencia de Patronato los propios hinchas que forman parte del básquetbol, ¿no? Está bien. Y ya se sabe algo extraoficialmente, Juan, y ya ahora sí, ya para cerrar y agradecerte este ratito, también cómo se dará ya todo directamente para el año que viene, digamos, más allá de los entrenamientos, algún torneo oficial de la PB, ¿se maneja algo o no? Ya, no te voy a mentir. Estimo que si el pulgo la arranca la idea es poder comenzar. Está claro que la fuerza que va a ejercer lo que está emprendiendo la Liga Paranaense le abre la chance a las demás disciplinas. El básquetbol es una de las disciplinas que también entrena y que espera volver a la competencia. Estamos ya sobre el cierre del año y que puedo asegurar que si la decisión del gobierno es habilitar la competencia, el básquetbol también vuelve. Juan, muy completo el informe. Muchas gracias, muy atento. Como les digo a todos, entrenadores, jugadores, deportistas, periodistas, ojalá que la próxima vez nos encontremos precisamente en algún campo de juego, alguna cancha de básquetbol, en algún escenario que tenga que ver directamente con la práctica deportiva. Muy amable, muchas gracias. Que tengan muy buen día. Gracias por este informe para Canal 6 Entre Ríos TV de Crespo. No, por favor, cuando ustedes lo difongan estamos a su disposición. Que tengan una excelente jornada y bueno, un saludo grande para todos allí en Crespo. Un abrazo, muchas gracias. Gracias. Gracias.